Pero y los continuados Hola ¿Ahí estamos? Bueno que dice Que te vas a ir Que te vaya bien Pues yo te deseo Todo lo mejor A ver las palmas, cero, ¿dónde están? La mujer es soltera Dice Que te vas a ir Que te vaya bien Pues yo te deseo Todo lo mejor Se volverán Después de algún tiempo Te estaré esperando Hasta que vuelvas tú Te esperaré, mi amor Es que significas Todo para mí Te esperaré, mi amor Si no es contigo No sería feliz Ahora Tanto quisiera que el tiempo Pasara Rápido, mi amor Para estar De nuevo Contigo A ver las palmas De cero ¿Dónde están? Todas las palmas Arriba Yo quiero las manos Arriba, 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 cero Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? Me escucho Poneme más fuerte esto Hola, hola, hola Hola, ahí están Quiero ver las palmas De todo cero Los hinchas de River ¿Dónde están? Los hinchas de Boca ¿Dónde están? Bueno Esta canción Dice así Dale Un, dos, tres Vámonos más Vamos, vamos Epa, 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 epa Rico, rico, rico Dice Mirando el almanaje Vi la fecha de hoy Hace un año completo Que te conocí Lo recuerdo bien Porque en el mismo instante Yo me enamoré Miren tus ojos Que me ibas a hacer feliz Que no puedo ocultar Lo que así fue Pero duró muy poco La felicidad Tan solo una mentira De tu piel lo ve Y vas como el viento De frío en silencio Y yo supe por qué Dice Si la ven Cuéntenmelo Y no le digan Que las lágrimas Brotaron De mis ojos Sin querer Cuéntenmelo Sin decirle A ella De mi infierno Que he vivido Porque aún La estoy queriendo No le pregunten No le pregunten Ni me ha sido De su vida No le pregunten Si es cagazo Me recuerda Que no imaginé Que he sangrado Mi herida No comente Lo que hoy vivo Sin haber No le comente Yo quiero ver Las palmas Arriba Las palmas Corrientes Vamos Bueno Uy Que rico Quiero ver Las manitos Arriba Todas las palmas Arriba Vamos 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 Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Yo quiero Las manos Que siga El sabor Que siga La música Que siga El sabor Que siga La música Son más Canciones Eso que suena Y que dice Como Así Vámonos Más Escucho Tu voz Susurro Tu nombre Extraño El calor De nuestros Rincones No puedo fingir Si tú no estás Aquí Junto a mí No soy feliz Confieso Mi amor Ya no soy El mismo Te quiero Olvidar Y no lo consigo Te recuerdo Más Que hasta un año Atrás Y siempre tú Mi mundo Tú Dice Y pienso en ti Mi fórmula De amor Y pienso en ti Sin ver la solución Canta conmigo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Dejo el saludo Para toda la gente Aquí de Cero Disco La gente de Corrientes Muchísimas gracias Por estar aquí Le mando un saludo Muy especial Para Fernando Esteban Jota Y Dani De Laguna Seca Todo el cariño Muchas gracias Te le vamos a dedicar Para todas las chicas solteras Levante la mano Las chicas solteras Allá vamos Muy bien Vamos A seguir compartiendo Más canciones Más música Le vamos a dedicar Para Federico Para 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 el señor Tito Gómez ¿Estamos? Sigue la música Sigue el sabor Y tenemos esta canción Amor que llora triste Arriba en la palma Vamos Sí Me cantamos Dice Solo Dios Sabe Cuando te he buscado Y no te haces Que tu mirada Por si hay una mínima señal Comienzo a rendirme Hace muchos años Tras de ti Este amigo Te ama Eres el sosiego Que la vida Me negó ¿Cómo dice? Tengo amor Que llora triste Porque no te puedo hallar Me has quitado media vida Es amor sin concretar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barco en un desierto Como fruta sin poder Tengo amor Que llora triste Porque no te puedo hallar Me has quitado media vida Es amor sin concretar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barco en un desierto Como fruta sin poder ¿Dónde está la palma? Arriba cero ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wepa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Todas las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba ¡Vamos, popo! Todas las manos arriba Yo quiero las palmas ¡Dale, dale, dale! Todas las manos arriba Yo quiero las palmas Más canciones Y esto dice así ¡Dale, dale, 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 dale! Digoberto Marón Esto suena y dice así ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, bueno, bueno! ¡Arriba, mujeres, vamos! Bailalo, bailalo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Epa! Para Gustavo Las cosas de la edad Todas de mi verdad Te fuiste ayer A ver, a ver Dejaste Mis brazos De amanecer Me acuentan por ahí Me hacía hasta tu forma De vestir Vamos, vamos Que alguien Adornan Tus ojos A ver, conmigo Ya no me mates decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Dice Y obliga Hazle sentir Lo que a mí te gustó Invéntame Y dame como a mí Un beso a él A ver si te feliz A igual la piel Invéntame Inventa lo que un día Pudimos ser Invéntame Inventa lo que un día Pudimos ser Por qué un día Vamos a continuar con más sabor tropical Para la gente Para la gente Bueno, del interior del Chaco Con el Dugratti Para María Ibero Un saludo muy especial Para ellos Bueno, muchas gracias Acá vamos a seguir compartiendo más canciones ¿Y eso qué significa? 42 La 2, 42 ¿No? Octavio Sergio Pico ¿Qué dice Florencia? ¡Epa! Reserva una leona Dice Bueno Ahí no sé quién Pero nunca vamos a continuar Con más sabor tropical Con más sabor Con más cariñoso Ahí tenés paratata, batatera Después le vamos a pasar el De que sigue el sabor Allá le mandamos un saludo A Ricardo Montaner Que se vino Dice esta canción ¿Cómo dice? A vos que te gusta tanto Y a mí que me vuelve loco A vos te hablo Yaguareté ¿Vale? La mano está arriba Corrientes ¡Vamos! Puedo negar Que yo Me enamoré de ella Y ella de mí Pero me la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Arriba Arriba A ver cómo dice A ver cómo dice Puedo negar Que yo Me enamoré de ella Y ella de mí Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Ay, no le va a aceptar Ay, no le va a aceptar Lo sé Solo vivo es por ella Y ella por mí Y es por eso Cuanto siento Causar de este sufrimiento Ay, lo que tanto quiero Con tantas mentiras Yo me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella Y las palmas A la que tanto quiero Con tantas mentiras Hoy le estoy perdiendo Y cuánto me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella Vamos, las palmas arriba Yo quiero las manos Arriba y arriba Vamos, las manos arriba Yo quiero las palmas Arriba y arriba Quiero ver las palmas Vamos con las palmas Vamos con las palmas Quiero ver las palmas Vamos que sigue la música Vamos que sigue el sabor Y eso dice así Un, dos, tres, vamos Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos A ver cómo cantamos Y soy un vagabundo Dijeron Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Y si te caso a estas palabras Fueron más fuertes tus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías ¡Ey! ¡Ey! Y fuiste tú Ya que si me importa Te voy a dar ¡Ey! 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 Un saludo ahí para Caparazón de Tortuga Caribeña. Se me manda un saludo muy especial también para... Un compañero se está por recibir de abogado ahí, un saludo. No me acuerdo el nombre, pero... Bueno, ¿qué? Más saludos. Un saludo para todo Mercedes de Villa Rivadavia. Para Nico y Chato. Estamos. Para Noni Noni, para todos los chicos. Ahí van a cantar conmigo esta canción para Laura y Dennis. ¿Ven qué dice esta canción? Pensando estoy aquí, que te alejaste de mi vida. Sin importarte la falta que me hace, sin importarte todas mis caricias. Te marchas donde no pueda encontrarte, te alejas día a día, cada día. Y ahora dices que puedo olvidarte, tus besos fueron los que me atraparon, tu risa era la que me enloquecía. Y ahora este loco ha quedado sin compañía. Pero si fuiste todo, 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 todo y pierdas todo. Vida mía. Vida mía. Vida mía. Ahora me toca solo, 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 siempre solo, noche y día. Condenado a quererte cada día. Condenado a quererte por el resto de mis días. Por el resto de mis días estoy preso sin tu vida. Y ahora sin tu vida pero si fuiste todo, todo todo, todo y hoy dejas todo, vida mía ... Ahora me toca solo, 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 siempre solo Noche y día Noche y día El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacerte una choza en la costa y dejar a tu antojo la mano El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo Y creía un anciano hechicero que por siempre dormiría Sola junto a mí ¿Cómo? Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día a llegar Sin que te vuelvas a marchar No te vuelvas a marchar ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Es lo sentido Extraviarte de placer Quiero comerme tu boca Y me cuesta despojo tu ropa Y lentamente y sin prisa Poder hacerte el amor Cuando mis manos recorra Lo suave de tu pie No caricias atrevidas Hacerte estremecer Y dibujarte mis labios Debajo de tu cuello Seguiré descendiendo Hasta morir de placer ¿Cómo dice? Hasta morir de... Dime, dime Soñando que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Suelto el fuego en la nada Bañamos el culón ¿Dónde están las palmas corrientes? ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! Todas las palmas arriba Yo quiero las manos arriba y arriba Vamos las palmas arriba Yo quiero las manos arriba y arriba ¿Qué sigue el sabor? ¿Qué sigue el sabor? ¿Qué sigue el sabor? ¿Qué sigue el sabor? Sigue la música Con más canciones Esto que suena y que dice Dale con esta canción ¿Qué amor te gusta tanto? Dale Esto que dice así Ya no llores muchachita No estás pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más No todo lo olvidará Dice Son cosas del amor Son cosas del amor Lo debes entender Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Ay, da, 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 da ¿Cómo dice? Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado A tu corazón Son cosas del amor Vamos a continuar Vamos a dedicar para María Y Belén Que pide la canción Tu poeta Trajota y Esteban De Laguna Seca Para Federico Esta es la historia De mi novia Con la que me pensé casar La muchacha pobre de la historia La novia buena Que me supo amar Flor era su nombre Y me quería Mi amor Yo le enseñé Era muy feliz Pero un día Por una niña rica Yo la abandoné Y como dice Flor Mi bella flor Soy el más tonto de los nombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Mi bella flor Esta mujer fue una aventura Llena de amor y de ternura Querida Todas las palmas arriba Yo quiero la masa Arriba y arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Vamos Arriba, arriba, arriba Quiero Para Wilfredo de Fontana Dice Para Lorena De Longay Y para Veno De parte de Pela De Antonio y Karina Vamos a continuar Dale que siga el sabor Para vos Ricardo Para vos Ricardo Para el comisario Gustavo Cañete Jefe de seguridad De Cero Que está cumpliendo años Ahí está Chupa, chupa, chupa Los chicos De Tiburón, Maldés Y toda su banda Para Sema Y la fanática ahí Hay que seguir la música Hay que seguir el sabor Vamos, vamos, vamos Sigue, 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 sigue el sabor Y un, dos, tres No te calentes Dale Dale, dale, tiburón Dale, tiburón Arriba Sí, dale Movimiento 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 Vámonos No eres tan tan impeticita No eres gorda Ni estás tan placa Tú me quedas a la medida Es por eso que tú me encantas Es tu pelo se va meciendo El deseo si estés conmigo Tú me quedas a la medida Es por eso que te lo digo Ay, tú me quedas a la medida Ay, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena Eres bonita y no te sumirá Ay, tú me quedas a la medida Ay, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena Eres bonita y no te sumirá Bueno, ¿qué? Y ahora vamos a dedicar La canción de Creí para Flor Bueno Vamos a seguir Tener el camo ahí para Roberto Galán Para este, ¿cómo se llama? Héctor Larrea Sigue, a ver Un poquito de tu poeta aquí que están pidiendo A ver los enamorados ¿Dónde están los enamorados? A ver si le damos un besito Vamos, vamos Cuando desperté Allí estabas tú Aquella mujer Con la que soñé Le vestí la piel Sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié Late el corazón Late hoy por vos Canto yo Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Hoy Tu poeta Tu poeta Tu poeta En silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi tenura Mi amor Por vez primera Bueno Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Yo quiero ver las palmas Todas las manos arriba Quiero las manos arriba Vamos las palmas arriba Todas las manos arriba Quiero las palmas bien arriba Vamos Todas las manos bien arriba Quiero las palmas bien arriba Vale Todas las manos bien arriba Sigue el sabor Sigue el sabor Bueno, 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 bueno Ahí, y otra, vamos, y sí Vamos, vamos, vamos Arriba, 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 arriba Vamos, arriba, arriba Dice, me quieres si te alejas de mí Es lo que no entiendo A todo lo que preguntas por mí Debes ser por mí Te quisiera volver a encontrar Y decirme al oído Que me has como a nadie quizás Nunca habías querido Que tú darías solo por mi amor Si de ti dependiera Entonces una decisión No importa la que sea Que me amas, me quieres, me dices Pero no te deja Cuanto quiere, tú besas mis labios Me tomas, me dejas Porque alguien robó tu corazón Rescatarte quisiera Porque alguien robó tu corazón Rescatarte quisiera De su cuerpo, sus abrazos Y escapar contigo, amor Rescatarte de su cuerpo Sus abrazos, de sus besos Tus caricias, sus miradas Y escapar contigo, amor Bueno, gente linda Ya llegó el momento de despedirnos Para Dayana Escalante De parte de Pela, Aguirre El amor de su vida Muy bien No te vas Bueno, ¿qué? Nos vamos Nos vamos con esta canción Siempre Romanticón Allá para las 30 bogas Que están en el freezer Mandamos saludos A las 30 bogas Que están en el freezer Le mandamos un cariño Bueno Escuchen esta canción Dice así Otra noche más contigo Que lamento Viviendo en la angustia De este sufrimiento Y a la cuerda floja De tus pensamientos Yo me aferro Mientras tú Haces malabares Con mis sentimientos A ver ustedes Allá va La función termina Me agotó la espera Me cansé de todo Siempre a tu manera De ser el payaso Triste en tu novela Que no duerme Al escuchar Te irás Porque no es Lo que sueñas A ver conmigo Lo siento Si no fui Lo que tú es Si no llené Los requisitos De tu alma Si en vano Lo intenté Tu loca vanidad Me alucinó Perfecto Pero a la luz Del día Viste mis defectos No te cansas De gritarmelo A la cara A ver allá Voy a darlo todo Cuando me necesitabas ¿Cómo? Al día Sacrifique mi vida Y con tu cruz Cargaba Pero ya me cansé Y hoy por arte de magia Se fumó el cariño Contigo me he sentido Más muerto que vivo Tú no eres la mujer Que yo esperaba Pues yo también Me equivoqué Bueno para Gianni ¿Qué dicen? Ah, para Gianni De parte de Bebé ¿Puede ser? Que lo re ama Perfecto Aranjota Están llamando Bueno que ¿Qué hacemos? Nos vamos No me gusta Tiene podrido Un saludo muy especial A los chicos de Villa Los Zuriaga Bueno que Bueno Vamos a continuar A ver Sentí un poquito Para Pitoco Bueno ¿Eh? A ver esta canción A ver como cantamos Miraba el cielo Y empezaba a soñar Quería una estrella Que pudiera alcanzar Que con su brillo Motivada a volar Llenara mi vida De luz ¿Quién iba a pensar Que eras tú? Arriba en las palmas Vamos Arriba en las palmas Vamos Tal vez Tal vez tú Me sabrá Diferente Otro motivo Que verás Suspiras Tal vez será Lo que yo traigo En mi mente ¿Cómo? Si tú me dices ¿Qué motivos tendrás ¿Qué motivos tendrás Que me darás suspirar? Tal vez será Lo que yo traigo En mi mente ¡Hey! Muchas gracias Ceno Gracias Gracias por todo Será hasta la próxima Chau 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 Más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Una y nada más Y no jodemos más Bueno Una más Una más El sábado 15 de abril Vamos a estar nuevamente Aquí en este escenario Y vamos con esta canción A ver qué dice Bueno A ver qué dice esto ¿Qué tal lo vamos a hacer? Muchachita ¿Hace cuánto? Hace bastante Que no hacemos esa canción Muchachita Muchachita Pasan los días Y no te veo No sé qué ha sido De ti Ya ni te acuerdas De quien te ama Espero que Me lleves En tu corazón Un día Un día Te encontré Con una flor Yo te declaré Todo el amor Que desea por ti Una promesa De amor Me hiciste Te llevo aquí Muy dentro Muy dentro De mi Ahí dice Muchachita ¿Dónde te encuentres? Acuérdate De nuestro amor Y de esa flor Que le dio vida A nuestro amor ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Arriba, arriba, arriba Quiero ver Maracota y Bernardo Maracota y Bernardo ¿Qué es ahí? ¿Se consigue el sabor? Sí, ahí Vale Vale La del perro, el gato y yo Esa Bueno Maracota y Bernardo ¿Cuál? ¿Cuál es la canción? Sigue la música Dale Sigue la música Esto suena y dice Vamos con esto nomás Vamos con esto nomás Dice así Valiste ganando Vamos, vamos Un, dos, tres Muchas gracias Hoy se piensa bien Si vas a irte ya ni vueltas Con mis lágrimas tan puertas Cerraré Sin rencor Vamos, vamos, vamos Si hay nadie para detenerte aquí Quiero hay amor ¿Qué me espera si cuando más te necesito hacer mi espacio tan chiquito que me asiste así, bebé? ¿Qué me espera si te da miedo la aventura de mi encierro con verduras, de arrancarnos con alas el dolor? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos, gracias, 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 a todos, a todos. El sábado 15 de abril estamos nuevamente. Chau, 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 chau. Muchas gracias, gracias por todos.